Le voy a mandar un mensaje. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Qué onda, vieja? ¿Cómo andamos? Bien, güey. Aquí está todo. ¿Verdad que eres mi novia? Sí. Mira, soy vieja. Voy a lavar plata. No, no es cierto. Ey, trolo hermano. Trolo hermano. Trolo hermano. Trolo hermano. Trolo hermano. Bueno, no. Pero no molestes a... Cállate. Cállense, mi sabiduría. Ay. Ay. Necesitado. Necesitado.